Y el Golden Globe va a Alfonso Cuarón. Y el BAFTA va a Alfonso Cuarón. Si los premios BAFTA y los Globos de Oro son señal de algo en el camino al Oscar, lo más probable es que Alfonso Cuarón se convierta en el primer latino en ganar el galardón a Mejor Director en los Premios de la Academia este 2 de marzo. Y aunque el director, escritor, productor y editor del filme sea mexicano, la aclaración de que la película es inglesa y estadounidense quedó clara este domingo. Cuando en los BAFTA ganó la estatuilla a Mejor Película Británica. Cuarón dejó México a principios de los 90, porque como confesó en una entrevista con The Daily Beast, quiso hacer las cosas a su manera y trató al gobierno como su socio y no como su benefactor. Tras lograr el éxito en festivales de cine internacional con Solo con tu pareja, tenía una mala relación con el gobierno mexicano y supo que no lo apoyarían en el futuro. Pero aunque su experiencia en México no fue la mejor, ha expresado su preocupación por los cineastas nacionales, pues admite que las cosas han cambiado y ya no es necesario partir para ser exitoso. El realizador menciona, en particular, a Amata Escalante y su película Ellie y Fernando Eimp con Club Sandwich, que recibieron premios en los festivales de Cannes y San Sebastián respectivamente.